Pese a las acciones de las autoridades para reducir las cifras del secuestro, el gremio de comerciantes se cansó de la situación. A través de una manifestación pacífica con pancartas, afiches, los pobladores recorrieron las principales calles del municipio pidiendo la liberación de Elkin Sánchez y Daniel Jaime, pero también exigiendo a las autoridades velar por su seguridad. A manifestarnos por la retención arbitraria de dos de los miembros del Comercio Ocaña, dos generadores de empleo, de desarrollo y gente que se ha dedicado toda la vida al trabajo, honestos y fueron retenidos injustamente. Lo único que reclamamos los captores es que le den buen trato, que le suministren las drogas, medicinas que necesiten y que además los liberen pronto. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Aseguran que son preocupantes y alarmantes estas acciones porque es la reacción de los violentos a quienes al parecer no acceden a sus requerimientos económicos. Estamos unidos como siempre porque no es solo dos compañeros que están secuestrados, es toda la ciudad de Ocaña, toda la comunidad, todo el gremio, porque esto es una situación que le roba la paz a la familia y la intranquilidad y la incertidumbre que se crea en el gremio porque hay gente que está nerviosa, está asustada, no sabe que al salir de sus casas qué les puede pasar. Pueden saber a qué hora salen pero si no, no saben si se están regresando. Pedimos que se liberen, que se entreguen sanos y salvos, que se les respete la vida. Es una situación difícil. Los dirigentes gremiales pidieron al Gobierno Nacional establecer diálogos con los grupos armados ilegales que delinquen en la zona y se logre la tan anhelada paz.